0-15 0-30 Cuidado con esos intercambios No se tiene que apresurar Hablamos de la falta de slice Triple Black Bull Cuidado con las malas decisiones Cuidado Buena Quise ser 30-0 30-0 No sale nada Cuando el servicio no funciona Señor Luis Alfredo No funciona el resto Del tenis 40-0 Por China Buena Que Cuidado con los ¡Gracias! 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 Está muy pasivo, no sale a buscar la pelota. ¡Gracias! 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 ¡Buena! ¡Gracias! 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 no sale nada cuando el servicio no funciona señor luis alfredo no funciona el resto del tenis y 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 ¡Suscríbete al canal! Es muy difícil de jugar el Slice para después pegarle. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fifteos iguales! ¡Qué clase de puto! ¡Qué grande, Lombón! ¡Aquí es el 13 de team! ¡Jet Sings! ¡Buena! 14, 15 ¡Cuarenta, quince! ¡Qué! ¡Jet Sings! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y se le saca el cuerpo, el manotazo con una velocidad! ¡Vamos! ¡Está con mucha confianza! ¡30 a 0! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué lindo! ¡Cuarenta a 0! ¡Cuarenta a 0! ¡Qué maravilla! ¡Qué partidazo! ¡Victoria! ¡Impresionante! ¡Gracias! ¡Gracias, Vandata! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Están con mucha confianza! ¡Que termine de pasar un feliz domingo! ¡Y que sigan disfrutando del mejor tenis del mundo! ¡A través del hogar de los cuatro grandes! ¡Y es fiel! ¡Nos vamos despidiendo! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! 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 Gracias.